¡Hola a todos! Bienvenidos a mi video tutorial para la herramienta Sumario en Voyant. Mi nombre es Fabricio Lacarras Ramírez y soy especialista en el Centro de Humanidades Digitales aquí en San Diego State University. Esta guía es parte de una serie de mini-tutoriales que cubren varias herramientas y funciones disponibles en Voyant para análisis de texto. Si es tu primera vez escuchando de o usando Voyant, te invito a explorar nuestras guías de presentación sobre conceptos básicos de Voyant y palabras excluidas y consultas de búsqueda para Voyant, creadas por Kiana Kinshasa y traducidas por Fabricio Lacarras Ramírez. Nuestro tutorial de DH Workshop de Voyant para análisis de texto, creado por Pam Black, es un gran recurso complementario para ver después. Aunque este tutorial está en inglés, brinda información que puede ser útil para personas que son nuevas a Voyant. Este mini-tutorial cubrirá la máscara de Sumario dentro de Voyant, cómo puede ayudar a guiar tu investigación, cómo leer sus diversas entradas de información, y cómo usarlo en colaboración con otras herramientas puede ayudarte a lograr los objetivos de tu proyecto. Muy bien, comencemos. Para esta demostración, usaré un corpus con las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Sumario permite el uso de muchas colecciones de textos, y es muy probable que sea compatible con tu propia lección de corpus. ¿Qué es Sumario? La herramienta Sumario muestra una variedad de estadísticas en todo el corpus. Esto es útil en el análisis de textos porque nos ayuda a hacer observaciones, formular preguntas y generar predicciones sobre el corpus y sus documentos. Practiquemos esto mirando estos dos documentos del corpus, Phyllis y Mueran Contigo Laura. Vamos a hacer una observación, una pregunta y una predicción a partir de la información que recopilamos de la sección extensión del documento de la herramienta Sumario. Observación La extensión del documento de Phyllis es 398 palabras, y cubre temas de amor. Mientras Mueran Contigo Laura solo tiene 87 palabras, y cubre temas de muerte. Pregunta ¿Por qué sus poemas eran más largos cuando escribías sobre el amor, y más cortos cuando escribías sobre la muerte? ¿Qué dice esto sobre el estilo de escritura de Sor Juana? Predición Los escritos de Sor Juana reflejan la vasta profundidad emocional del amor con su longitud, mientras que la brevedad de sus escritos sobre la muerte es un símbolo del mutismo asociado con la pérdida. Usando la herramienta Sumario como punto de empezar para analizar un corpus, puede guiar tu investigación señalando información importante sobre el texto. Vamos a repasar cada sección del Panel Sumario y describir sus funciones. En la parte superior del Panel Sumario, hay una breve descripción general del corpus, que incluye ¿Cuántos documentos tiene? ¿Cuántas palabras en total y palabras únicas tiene? Y ¿Hace cuánto tiempo se creó el corpus? Nota, al momento de escribir este tutorial, el texto que detalla hace cuánto tiempo se creó el corpus aparecerá en inglés, incluso cuando Voyant esté configurado en español. Debajo de esta descripción general, hay una sección sobre la extensión del documento, que muestra las estadísticas de recuento de palabras para los documentos más largos y más cortos del corpus. Hay una pequeña imagen justo a la derecha del título de la sección, que ilustra la distribución de la extensión del documento en todo el corpus. El gráfico de líneas también aparecerá para las siguientes tres secciones. Este gráfico de líneas muestra los documentos en el orden en que se agregaron, no en el orden de texto más largo a más corto. A continuación, tenemos densidad del vocabulario, que muestra estadísticas de números decimales para los documentos con la densidad de vocabulario más alta y más baja. La densidad de vocabulario se define como la relación entre el número de palabras del documento y el número de palabras únicas del documento. Después, tenemos una sección que muestra las estadísticas del promedio de palabras por oración en cada documento, tanto en valores más altos como más bajos. Nota. La forma en que se calculan las oraciones debe considerarse aproximada, especialmente debido a las complicaciones con las abreviaturas y otros usos de la puntuación. Posteriormente, tenemos la sección Índice de legibilidad, que muestra una estimación de la dificultad de lectura de un texto. La estimación se realiza midiendo la complejidad de un texto. Los atributos medibles de los textos, como la longitud de las palabras, la longitud de las oraciones, el recuento de sílabas, etc., miden la complejidad de un texto. Nota. Al momento de escribir este tutorial, el título de esta sección aparecerá en inglés, incluso cuando Voyant está configurado en español. El índice de legibilidad se mide en una escala de 0 a 100. Cuanto más se acerca una puntuación a 100, más fácil de leer es, mientras que las puntuaciones más cercanas a 0 indican textos que son más difíciles de leer. Debajo, hay una sección que muestra los términos del corpus con mayor frecuencia, seguidos de una frecuencia de término individual. Si deseas obtener más información sobre la frecuencia de términos, te invito a explorar nuestro tutorial sobre la herramienta Cirrus & Voyant. La sección final indica las palabras más diferenciadas en cada documento, seguidas de su frecuencia de término individual. Palabras diferenciadas se pueden definir como términos que son exclusivos al documento en el que aparecen. Su aparición en el corpus se limita a ese único documento. La cantidad de artículos para cada sección en el panel sumario se establece en 5 de forma predeterminada. El mínimo es 5 y el máximo es 59, pero esta cantidad se puede aumentar o disminuir en incrementos de 5 utilizando el control deslizante Artículos en la parte inferior izquierda. Nota, puedes excluir cualquier palabra que elijas del panel sumario yendo al menú Opciones y agregando esas palabras a la lista de palabras excluidas. Al hacer clic en cualquier término o documento en el panel sumario, ese término se seleccionará en otras herramientas compatibles. Aquí hay una lista de herramientas afectadas por la máscara sumario. Árbol de palabras, colocaciones, contextos, frases, knots, lector, líneas de burbuja, tendencias, términos del documento, y terms radio. Interactuar con sumario afecta a cada herramienta de manera diferente según la función de la máscara. A menudo, hacer clic en un término en sumario actuará igual que una búsqueda de término en otras herramientas, lo que hará que aparezca en la tabla o visualización. Puede que tengas que experimentar con las herramientas compatibles para encontrar cuál funciona mejor para tu proyecto. Si deseas obtener más información sobre las herramientas disponibles, te invito a explorar nuestros otros mini-tutoriales en esta serie en Boyant para análisis de texto. Gracias por ver este tutorial y que tengas un hermoso día.